Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Gallos vs Toluca. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 10 de la Liga MX. La actividad de la jornada 10 del Clausura 2023 termina cuando los Gallos Blancos del Querétaro reciben en el Estadio Corregidora a los Diablos Rojos del Toluca. Encuentro que arrancará en punto de las 19 horas centro y podrá seguirlo a través de las señales de Fox Sports. Los Diablos Rojos del Toluca mantienen un invicto ante los Gallos Blancos del Querétaro. En los últimos cuatro juegos los del Estado de México suman dos victorias y dos empates. La última vez que perdieron ante los queretanos fue en septiembre de 2022. En calidad de local, los Gallos Blancos del Querétaro no han podido ganar en sus últimos seis partidos en el Estadio Corregidora, sumando cuatro empates y dos derrotas. Alineaciones probables, Gallos Blancos, Alcalá, Perlaza, Barbieri, Valanta, Mendoza, Hernández, Rivera, Escamilla, Barrera, Zúñiga, López, Diablos Rojos, Thiago Boğulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brian Angulo, Jan Meneses, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Gacelo López y Charlie González. La reapertura de puertas de la Corregidora tendrá que esperar, pues se confirmó que el Querétaro vs Toluca de este domingo 5 de marzo en el Clausura 2023 se jugará a puerta cerrada, pese a que los Gallos ya cumplieron el año de castigo. Esto debido a que las autoridades correspondientes quieren llevar el mejor protocolo de seguridad posible para evitar violencia en el estadio y que se garantice el bienestar de todos los asistentes, así se explicó en un comunicado. La Liga MX, Gobierno del Estado de Querétaro y el Club Querétaro informan que, de manera conjunta se trabaja en el desarrollo de un plan integral de seguridad para la reapertura total del estadio La Corregidora el próximo 19 de marzo, esto con la finalidad de garantizar el bienestar de las y los aficionados. Con esta acción, la Liga, el Gobierno de Querétaro y el Club Querétaro reiteran su voluntad y compromiso de trabajar juntos, en beneficio de la gran afición queretana al fútbol, se lee en el comunicado. Por lo anterior, se tomó la determinación de que el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga BBV AMX entre los clubes Querétaro y Toluca, a desarrollarse este domingo 5 de marzo, se jugará a puerta cerrada.